Música 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 ¡Es pañantil a los niños que se cargan! ¡Voy a tocar, quítate el celular, quítate el celular, quítate el celular el papillo del flúor! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Es pañantil a estos brazos! ¡Es pañantil a estos brazos! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver qué nos trae este muchacho! Sabemos que es una pata pesada. En el mes pasado tocó allá en la República Mexicana a un toro de banjo de misión, llevado con el suprasonico con presa de gasta. ¡Ay, no vienes, ordeón! ¡Fuerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡A la radio turística! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Lo puedo y no lo creo! ¡A la radio! ¡Lo puedo y no lo creo! ¡A la radio turística, señor! ¡Se hace una revancha para lo que se hace! ¡Felaz Pides! ¡Felaz Pides ahí está! ¡A hacerse la amenaza con su protagonista, por el señor Paco Cedis! Me gustaría cantar, pero no sé si es todo chiquete. ¡Felaz Pides! ¡Felaz Pides! ¡Felaz Pides! ¡No! ¡Lo puedo vivir! Si viene el Titanic de Locuteta a la segunda de la tarde Guerrero del Caribeo tomando la reserva ¡No hay Titanic de Locuteta! ¡Ay! ¡Está viniendo contra! ¡Y salen los amos del protagonista! ¡Todo lo que lo deja! ¡Y vete con la pelea! ¡Y vete que se necesita! ¡Nosotros somos! ¡Enigma Norteño! ¡Hay otro!